Está en juego la coalición de gobierno y están en juego importantes movilizaciones. Hablamos de la reforma laboral que especialmente Unidas Podemos quiere llevarse a su terreno y no dudará en convocar importantes movilizaciones de los sindicatos en caso de no conseguir sus objetivos. Unos sindicatos que según publicamos hoy en Voz Populi han visto cómo se han duplicado sus subvenciones a lo largo de los últimos dos años. También repasamos la entrevista con la chef Pepa Muñoz que ha sido premio Voz Populi décimo aniversario y que nos cuenta cómo ha vivido la pandemia y también su faceta más solidaria. Esto es Vara Libre. Comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este primer martes del mes de noviembre con esta información que comentábamos en portada sobre la financiación de los sindicatos. Lo hablamos con nuestro compañero, con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas. A ver, Juan, comentábamos que desde en estos últimos casi dos años con Yolanda Díaz de Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, los sindicatos han visto cómo se ha duplicado el gasto las subvenciones que han obtenido durante este tiempo. Así es. La partida que se ha dedicado a los sindicatos prácticamente, bueno, desde que el gobierno de coalición ha hecho andar se ha multiplicado por dos. No hay nada mejor que ver las cifras que es lo que contamos en Voz Populi para comprobarlo. En 2021 se dedicó a las centrales sindicales un total de 13 millones de euros y en 2022 lo que está presupuestado es una partida de 17 millones. Se trata de todo un récord histórico, o sea, hasta ahora nunca se había inyectado una cifra tan alta por vía de subvenciones directas. Para encontrar una cifra un poquito inferior hay que retroceder a la época de José Luis Rodríguez Zapatero en el que encontramos una partida anual de 15,8 millones. ¿Qué pasó tras la salida de Zapatero y la llegada de Rajoy? La partida dedicada a los sindicatos comenzó a descender. Rajoy la mantuvo prácticamente en el entorno de los 8 millones de euros anuales y hasta que no llegó el gobierno de coalición al poder esa partida no comenzó a elevarse hasta el nivel que hemos comentado al principio. Te recuerdo que son 17 más 13, pues un total de 30 millones en dos años. Claro, y este es un dato que es muy llamativo en sí por la noticia que estamos contando hoy en Voz Público, pero es que además llega en un momento, digamos, en el que precisamente los sindicatos son de alguna forma una especie de baza para Yolanda Díaz con todo el asunto de la reforma laboral y de esa derogación que está pactada entre los socios de coalición. Sí, yo creo que de entrada la propia ministra Yolanda Díaz se considera sindicalista, viene de familia de sindicalistas y ya se pone la camiseta con todo el orgullo del mundo de sindicalista a la hora de ir a cualquier acto de UGT o de comisiones obreras. Eso por un lado. Por otro lado, es cierto que desde un punto de vista meramente práctico, a la ministra de Trabajo le conviene tener a los sindicatos de su parte, ya que a partir de la semana que viene toca seguir negociando dos reformas muy importantes en la mesa del diálogo social en el que van a estar sentadas el gobierno, los empresarios y los sindicatos. Por un lado, la reforma laboral que tantos problemas ha generado hasta ahora en los últimos días en la coalición de gobierno y, por otro lado, la segunda ronda de la reforma de las pensiones. Claramente, Yolanda Díaz, con una postura mucho más radical que la ley económica que defiende Calviño, tiene a los sindicatos de su parte y ella yo creo que está sabiendo jugar muy bien sus bazas en el sentido de tenerlos de su lado, por si en el supuesto de que la coalición de gobierno empiece a resquebrajarse, ella tiene un arma muy importante, como son los sindicatos, a la hora de movilizar a gente y si en algún momento hay que sacar a la calle a la gente a manifestarse en contra de alguna decisión que haya podido tomar el gobierno de Sánchez, que nos gusta unir a Podemos, ella, la ministra Yolanda Díaz, tiene ese arma guardada. Pues vienen negociaciones muy importantes por delante, lo comentabas tú, la reforma laboral, la de las pensiones, y veremos a ver si al final se sacan o no a los sindicatos a la calle, veremos a ver un poquito cuál es el cauce de esas negociaciones y lo veremos contigo, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, gracias por contarnos esta información y por este análisis. Y seguimos hablando de este asunto, pero lo hacemos con nuestro compañero que sigue la información de Unidas Podemos, hablamos con Javier Portillo, que ya está por ahí en pantalla y que también está publicando sobre este asunto en este día en Voz Populi, lo pueden consultar en nuestra página web, Javier, porque tú estás contando que precisamente esa movilización de los sindicatos es un poco el as en la manga que se guarda Yolanda Díaz en este asunto de la reforma laboral en la que ella se juega mucho. Sí, así es. Hay fuentes sindicales que comentan, que trasladan, que ya empieza a haber un run en los determinados despachos sindicales que plantean la opción de que, bueno, en caso de que la reforma laboral fracase y no se logren los términos que quede Díaz, bueno, pues esto supondría evidentemente el fin de la coalición, cuentan, y la salida de Díaz del propio Ministerio de Trabajo. Y ese momento, además, sería el pistoletazo de salida para que arrancaran las movilizaciones que el propio Unais Ordo en el Congreso de Comisiones Obreras anunció que llegarían si la reforma no se cumple, en los términos que quiere Yolanda Díaz. Obviamente, el nexo de unión entre Díaz y los sindicatos, especialmente Comisiones Obreras, es muy intenso, es muy fuerte. Ya se hija del histórico dirigente sindicalista, y aparte, ella es abogada laboralista. Y, bueno, obviamente, aunque los sindicatos insisten y reconocen oficialmente que nada se haría, o sea, quiero decir, que no ocurriría ninguna movilización sin que tomaran ellos la decisión, obviamente, algo que tiene una implicación política tan fuerte, no se haría sin el visto bueno de Yolanda Díaz. Javier, nos cuentas que está en juego con la reforma laboral, por una parte, desde la propia coalición de gobierno hasta también esas importantes movilizaciones que se podrían producir, pero lo cierto es que, en realidad, aquí, Unidas Podemos, de momento, en ese pulso entre partidos a cuenta de la reforma laboral, la formación morada se ve como ganadora. Sí, efectivamente, ellos, por el momento, ven un éxito y un logro para ellos la forma en la que se ha coordinado el gobierno para resolver la reforma laboral. De pese a la Guardia Pretoriana, que ha colocado Sánchez en la mesa de diálogo social, Podemos considera que ha logrado trasladar la presión a Sánchez, que ahora es a él a quien corresponde decidir y hacer, es decir, si deroga o si reforma la antigua legislación laboral. Obviamente, en el acuerdo de coalición está marcado que el gobierno se compromete a derogar, aunque esa es una palabra que en el PSOE cuesta pronunciar últimamente. Por tanto, Podemos, en esta guerra de relatos que hay sobre quién se lleva el pin de derogar la reforma laboral, ya van andando. La batalla del relato y de la comunicación. ¿Cuántas veces no hemos hablado de estos asuntos aquí, en Barra Libre? Bueno, Javier Portillo, muchas gracias por tu información y habrá que seguir muy cerca a ver qué pasa con todo este asunto de la reforma laboral. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y no se pierdan este martes la entrevista que publicamos en Voz Populi con la chef Pepa Muñoz, la cocinera que ha sido una de las 10 personalidades distinguidas por parte de Voz Populi, con un premio por el décimo aniversario de nuestro periódico. Pepa Muñoz, que entre otras cosas nos habla de su faceta más solidaria como cocinera y también como responsable en España de la ONG del chef José Andrés de World Central Kitchen. La escuchamos. Yo no soy monja ni cura y misionero, pero me necesitan para la comida, que haya un plato de comida, o que haya un bocadillo, o que haya una botella de agua en ese momento. Y he estado ahí porque me necesitaban y yo tenía la vía y tenía la formación que me había dado World Central Kitchen en pandemia para poder subsanar ese momento, esa falta, donde había esa falta. Y me emociono con esto porque nosotros, los cocineros, cuando hemos estado en pandemia y hacíamos comida para la gente, yo les decía a los voluntarios cocineros, digo, tenemos que cocinar que cada vez que hablan una tartera en su casa sepan que hay alguien que nos estamos acordando de ellos, que esto no es una quinta gama, que no estamos haciendo, que esto es un plato de comida hecha con cariño. Y hemos visto esa labor, esa ayuda de la ONG World Central Kitchen estas últimas semanas, por ejemplo, en la isla de La Palma, todos los afectados por el volcán. También hemos visto a la propia Pepa Muñoz ayudar a aquellas personas, a los militares, a los forestales, que trataban de sofocar los incendios de este verano, por ejemplo, en el de Navala Cruz, en la provincia de Ávila. Pero, por supuesto, hemos visto cómo ayudaban en tiempos de pandemia. Pepa Muñoz nos cuenta cómo vivió los primeros días en su restaurante, en el Cuenco de Pepa, de esas dramáticas fechas, y también nos cuenta cómo está ahora mismo el sector de la hostelería. A mí se me han muerto muchos clientes, clientes incluso que habían estado aquí el día antes de cerrar, y a la semana estaban muertos, ¿sabes? O sea, fue horrible. Estamos remontando, pero todavía no hemos recuperado, porque recuperar va a ser muy difícil, recuperar lo perdido, y en muchos casos, en el mío también, nos hemos endeudado más con los hijos. O sea, gracias a Dios estamos remontando, pero nos hemos vuelto a endeudar. Esto es volver a empezar, y el volver a empezar te enseña muchas cosas y te da mucha fuerza. Por eso estamos donde estamos y por eso Madrid está ahora mismo gastronómicamente donde está. También hemos repasado todas las dificultades a las que se han visto confrontados los hosteleros a lo largo del último año y medio. Hemos hablado especialmente de cómo se ha vivido la situación desde la Comunidad de Madrid, que ha sido por momentos más permisiva con la hostelería, algo que ha agradecido Pepa Muñoz, ya que, como ella dice, lo único que querían los hosteleros era trabajar, y ellos se han mostrado siempre muy responsables. La administración de Madrid o el gobierno de Madrid remaba, es que era como remar a contracorriente, porque todo se lo ponía muy difícil, y bueno, el sector estuvo muy castigado injustamente. No pedíamos otra cosa, pedíamos trabajar con las medidas. Creo que los hosteleros hemos sido muy responsables, muy responsables, no te digo yo que no se desmarque alguno, no te voy a decir, no puedo poner a mano el fuego por nadie, pero en la mayoría hemos sido muy responsables, muy conscientes, hemos protegido mucho nuestros locales, nuestros equipos, y hemos hecho muchas inversiones para que esto funcionara y para sacar adelante. Y, por supuesto, hemos hablado de su cocina y también de los productos estrella que tiene en su restaurante, que no son otros que las hortalizas y las verduras, con esas famosas sevillas y los famosos tomates del cuenco de Pepa, porque, como dice ella, lo principal es cuidar bien el producto. Escuchamos. Y luego está uno de tus productos estrella, que son, los vemos aquí, los tomates. Voy a coger uno, te lo voy a dar y lo voy a poner en tus manos y te voy a pedir que, simplemente con el tacto, ¿cuáles son las primeras palabras que te vienen cuando lo sientes? ¿Qué sensaciones tienes? Amor, de verdad. Amor es una cosa, que el amor es muy... pero amor. Amor a algo que hemos conseguido, que hemos creado, no, el tomate está, pero que hemos podido hacer que se recuperen todas esas semillas, que la gente ahora se preocupe por recuperar tomates, por recuperar semilleros antiguos. Aquí veo mucha tradición, o sea, muchísimos valores y sentimientos me aporta el tomate. Hay algunos que digo, es que son como mis hijos, mis platos, a no ser que sean de cocina más tradicional, que hago mucha cocina tradicional, pero si no, son platos que tienen 3, 4 ingredientes, no tienen más, porque creo que son suficientes. Son buenos, como tú has dicho, un buen producto, pues no hace falta nada más, hay que ir al origen, hay que ir a ese producto pequeño productor o producto local, buscar esa autenticidad y buscar lo que nos regalas, es que esto es una pasada, es que la tierra nos lo da todo. Esta entrevista con Pepa Muñoz, al igual que las otras entrevistas que ya hemos publicado, con los demás premiados por parte de Voz Populi, en su décimo aniversario está disponible en nuestro periódico y también en nuestra nueva plataforma audiovisual, si no, se la han descargado y ya están tardando. Volveremos con más contenidos, como siempre, muchas gracias por haber estado ahí.